Déjame saludar a alguien que está en línea con nosotros, a Sebastián Rincón, el jugador de Aldo Cívico. Ayer fue una pieza fundamental en el ataque del Tiburón, metiendo la asistencia que terminó en el gol de Facundo Bertoglio. Sebastián, ¿cómo estás? Bernardo Ten y Lucas Pérez, te saludamos en Red Deportiva. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Muy bien. ¿Qué sensación queda después del partido contra San Lorenzo? Un equipo que veníamos diciendo la semana pasada que no venía bien, pero que terminó logrando el triunfo ayer. Yo creo que San Lorenzo, por más de que no venga bien, sigue siendo un equipo grande, con muchos nombres, muchas jerarquías. Quizás no tenían la mejor idea de juego, se encontraron con goles que creo que ni ellos mismos hubieran imaginado que se iban a encontrar por lo que fue el partido. Pero bueno, yo siempre me acostumbro a aprender de lo malo y principalmente sacarle lo positivo a todas las situaciones. Y creo que nosotros manejamos el partido, creo que desde el primer al segundo tiempo tuvimos más la pelota. Como te digo, el fútbol muchas veces no es justo y pasan estas cosas. Yo tengo jugadores de jerarquía que les queda una y la meten. Y nada, a nosotros nos cuesta un poco más, pero nada. Yo estoy muy tranquilo, el partido de ayer no me desespera para nada. Antes me llena más de motivación y de confianza para no estar adelante. Sebastián, una de las cosas que también veníamos charlando con mi compañero es que Aldo Civi, tal vez, el año pasado, con Gustavo Álvarez y los primeros partidos de hoyos, era un equipo que ante el primer golpe se desmoronaba anímicamente. Hoy da la sensación que eso cambió, que están fuertes desde lo anímico, desde lo físico. ¿Se nota ese cambio dentro del plantel? Claro, yo creo que nosotros hoy en día tenemos una mentalidad totalmente diferente. Mucho tiene que ver, obviamente, el nuevo cuerpo técnico. También tiene que ver la predisposición de los jugadores del plantel. Tenemos un gran plantel. Así que nada, por eso, como te decía, no me desespera para nada el haber perdido ayer, porque sé que es una pequeña caída, pero no afecta para nada la mentalidad. Ya nosotros en el Camerino ya estábamos pensando en el partido con el Arsenal. Esto fue un partido que, bueno, por X o Y motivos lo perdimos. Aprender de los errores que cometimos y mandar la cadena de la historia queda mucho. Hay plantel y hay equipo y hay mentalidad para poder lograrlo. Sebastián, buen mediodía para vos. Entonces, quería consultarte el hecho de qué es lo que te pidió a vos y qué es lo que le pidió a Contreras cuando entraron el entrenador Hoyos. Porque inmediatamente en la primera jugada que entraron, ya marcaron algo distinto en el medio del partido. Después igual se les fue complicando, fue un partido duro. Pero te quería preguntar qué fue lo que les pidió puntualmente. No, a mí lo personal, Guillén me dijo que entrar al extremo por derecha y haga lo que yo sé hacer, encarar, ir para adelante. Y bueno, eso fue creo que quizás lo que intenté hacer. Desafortunadamente, bueno, el 3-0 nos liquidó un poco, pero nosotros estábamos encima de Salores. Así que nada, tranquilo, contento. Desde la parte que me tocó, desde poder aportarle al equipo, ahora mentalizarnos en el partido comercial que ningún partido es fácil ni mea en este fútbol argentino, que es tan raro. Así que hay que meterlo, trabajar duro, que se vienen partidos muy importantes para nosotros. Se vio una jugada en la del gol de ustedes que, bueno, vos ingresás por el medio, un bertolio que traza una diagonal y termina convirtiendo el gol. Y yo, bueno, también pensaba un poco en el gol que termina viéndose en Banfield, en el Florencio Sola, con un centro enganchando hacia adentro justamente de Solís y un bertolio que llega dentro del área. ¿Es una jugada que está ensayada, que está, digamos, medio mecanizada entre ustedes? ¿Es una táctica que vienen pensando? No, 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 porque, bueno, quizás a Facu que jugando por el extremo izquierdo es un jugador que juega más por dentro. Yo quizás soy más vertical, juego más abierto. Pero también a veces me gusta irme por adentro y Facu cuando tiene que tirar de ponerlo hace bastante bien. Ya lo hemos hecho tanto acá como en Tigre. Y así que lo conozco bastante bien. Me levantó la cabeza y dije que me tiró el movimiento. Entonces había que tirarla ahí. Y, bueno, gracias a Dios pudo hacer un golpe. Estamos hablando con Sebastián Rincón, el jugador de Aldo Sibi. ¿Se sienten más cómodos cuando en primera instancia juegan contra equipos que están obligados a ir a buscar el resultado? No, creo que nosotros vamos a buscar los partidos siempre pensando en nosotros. Durante la semana es muy poco lo que nosotros nos enfocamos en los otros equipos. Nosotros pensamos en nosotros, me parece perfecto. Porque al fin y al cabo lo importante somos nosotros. Digo, para lo que es el equipo. Si nosotros estamos bien mentalizados y eso, nosotros podemos lograr cualquier cosa. Creo que lo hemos demostrado en partidos anteriores. Así que, nada, nosotros nos enfocamos en nosotros, pensamos en nosotros. Y ahí ya después nosotros ya miramos al rival. Sebastián, ¿cómo estás físicamente? Porque Hoyos te cuidó el último partido contra Banfield. Y uno entendía que ibas a jugar contra talleres de remedio de escalada. Que por ahí podías llegar a tener una actividad en ese momento. Y no jugaste, no fuiste convocado. ¿Qué fue lo que pasó? No, bueno, gracias a Dios estoy muy bien. Bueno, quizás por el que no pude hacer la pretemporada al 100%, quizás estoy un par de escalones más abajo que los compañeros en la parte física. Y Guille quizás vio que en el partido con Banfield, Názaros podría hacerlo bien. Y yo utilizaré esa semana para hacerle trabajo físico, para poder más o menos ir nivelándome físicamente con el resto de los compañeros. Gracias a Dios lo que hizo que les salió bien, porque Názaros hizo un gran partido contra Banfield. Y bueno, esperemos poco a poco ir agarrando la parte física. Pero bueno, gracias a Dios de Dolores y todo eso no tengo nada. Estoy muy bien, muy contento y con ganas de seguirle sumando a la bienestar del equipo. Ahora te digo, Sebastián, es por adentro que tenés que encarar, porque cuando llega el gol y cuando metés ese pase, Hoyos inmediatamente sonrió. Te lo cuento por ahí, por ahí te sirve para agarrar la titularidad y quedarte en el equipo, porque la verdad que metiste ese pase gol y Hoyos después del gol se empezó a reír. Así que bueno, por ahí te sirve. No, ya, Guille jugó en el medio, fue en gancho, entonces capaz que tiene experiencia en esos pasos. Pero bueno, como te digo, por dentro, por fuera, por donde sea, pero poder aportar al equipo desde el lugar que me toque, titular, de suplente, es por la parte del equipo y espero poder seguir ayudándole al equipo. Sebastián, encontrarse cuando ven la tabla de posiciones fuera de la zona del descenso ya hace algunas semanas, ¿anímicamente influye o tratan de no prestarle demasiada atención a mirar la tabla? Mira, yo estoy sincero y yo lo había dicho en entrevistas anteriores, yo la tabla de descenso no la miro, no la miro porque siento que nosotros estamos para más. Y si uno se pone a mirar la tabla de descenso, uno se mentaliza a salir de ahí y ya, no aspiras a cosas más grandes y yo la verdad que aspiro a cosas más grandes, creo que lo podemos lograr, así que nada, el miro para adelante, el miro a los equipos de adelante, el miro ahora con la Copa Superliga, estoy pensando en ganar la Copa Superliga, ¿me entiendes? No estoy pensando en sumar para poder salvarnos del descenso. Obviamente que si sumamos para poder lograr los otros domicilios vamos a sumar, pero yo intento no pensar en al pan no en el descenso sino en pensar en grandes. Sebastián, gracias por tu tiempo con Red Deportiva, un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. Sebastián Rincón, el delantero, mediocampista de Aldo Civi, que ayer metió la asistencia para el gol de Facundo Bertoglio en la derrota del Tiburón frente a San Lorenzo que pasaba por Red Deportiva, uno de los jugadores que desde el banco de suplentes le ha dado soluciones a Ángel Guillermo Hoyos cuando ha entrado.